Oscar Bueno y Fernando Buñoz de Bucaramanga Es hermoso lo que expresan tus labios al hablar y lo que transmiten al besar Es hermoso Es sentir en la vida una ilusión que derrota penas vivir por amor con un alma buena y plasmarme en ti con una canción Se terminaron todos los recuerdos las penas amargas que un día viví yo Y esos recuerdos se los llevó el tiempo ese mismo tiempo que nos separó Cierra los ojos al mundo si te van a decir que soy hombre prohibido que ya es tarde regresar Sé que hay muchas personas que fingen ante ti y de mí te dicen cosas pa' que me pueda olvidar ni la distancia ni el tiempo nos han podido separar Y soy tuyo y tú de mí Soy como el tatuaje que el indio lleva impregnado en la piel Tú eres como la guajira que al mar detiene su red Nadie nos podrá vencer Nadie nos podrá vencer Nadie nos podrá vencer Si es que nuestro amor se lo debemos de Un sentimiento para la doctora Alba Mendoza La familia más linda de la guajira Es tan bello Querer con tanta sinceridad Y olvidar la palabra engañar Es tan bello Si es pecado Querer por amor Por ti pecaría Si sé que al final En ti encontraría La dueña absoluta De mi corazón Sé que es muy duro Pasar esta prueba Es como un examen Negra de admisión Que no conoces Soy Soy Como el tatuaje que el indio lleva impregnado en la piel Tú Eres como la guajira que al mar detiene su red Nadie nos podrá vencer Señor Nadie nos podrá vencer Nadie nos podrá vencer Si es que nuestro amor se lo debemos de Nadie nos podrá vencer Señor Nadie nos podrá vencer Nadie nos podrá vencer Si es que nuestro amor se lo debemos de A usted A usted Nadie nos podrá vencer Nadie nos podrá vencer Si es que nuestro amor se lo debemos de A usted A usted A usted A usted Nadie nos podrá vencer Si es que nuestro amor se lo debemos de Nos podrá vencer No Al